Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Tere Hernández y si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas porque probablemente te puedan servir algunos de mis videos, ya que yo subo videitos acerca de cosas que puedes hacer aquí en Estados Unidos de forma independiente. Y bueno, discúlpenme que no había subido un video ya hacía rato, pero pues estaba bastante ocupada y no me ha quedado mucho tiempo. Pero hace rato les quería compartir la información acerca de cómo te puedes convertir en ministro de bodas o oficiante de bodas. Esto es para tú poder realizar bodas cuando son bodas civiles, se podría decir, porque las personas pues deben ir a sacar su licencia de matrimonio a la corte y luego tú puedes casar a estas personas, ya sea en su casa, en un salón o en cualquier lugar que la pareja decida casarse. Para eso lo único que necesitas es certificarte como ministro y cómo lo puedes hacer, pues bueno, yo te lo voy a explicar. Pero antes de explicarte cómo puedes convertirte en ministro de bodas, tengo que decirte que no todos los estados es igual. En algunos estados se requiere un poco más de preparación para tú convertirte en ministro o también en algunos estados se requiere la aprobación de la corte. Así que por favor, con la información que te voy a dar, úsala a tu favor, pero investiga primero también en la corte a ver si tú puedes con esta certificación. Casar personas no vaya a ser que tenga algún tipo de restricción en tu estado. Por ejemplo, en el estado donde yo vivo con esta certificación es más que suficiente, no necesitas nada más, pero en otros estados es muy diferente. Por ejemplo, en el estado de Virginia no puedes hacer esto, necesitas la aprobación de la corte. Pero esto es muy sencillo de saberlo. En la página que te voy a compartir ahorita, ahí dicen los estados que tú puedes hacerlos, pero no te dejes llevar por este mapa que te voy a mostrar porque podría estar equivocado. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para tú estar seguro de que tú vas a hacer algo legal y no te vas a meter en problemas? Bueno, llamar a la corte de tu condado y preguntar, ¿qué necesito para yo convertirme en ministro de bodas? ¿Es suficiente con esta certificación o necesito algo más? Y ellos te van a decir si sí reconocen esta certificación como válida o no. Es así de sencillo, pero yo te voy a decir cómo te puedes certificar. Ahora, ahorita tengo acá, no sé si se puede ver, pero déjenme verlo. Voy a tratar de acercarlo. Ahí. Esta es la página donde ustedes deben de ir para convertirse oficialmente en ministros de boda. Ahí. Déjenme darle vuelta a la cámara para poder mostrarles más detalladamente cómo lo van a hacer. Déjenme, le doy vuelta. Ok, vean acá, dice Universal Life Church Official Site. Aquí es donde ustedes tienen que entrar. Cuando ustedes entren acá van a ver todo esto. Acá dice Become a Minister. O sea, conviértete en ministro. Le van a dar ahí para convertirse en ministro. Bueno, mi computadora está muy lenta, pero bueno, ustedes van a ir ahí donde dice Become a Minister. Y... ¿Qué pasó? Déjenme un segundo. Vamos a volver a darle clic ahí a ver qué pasa. Oh, ok. Ok, mi laptop no me está colaborando. Ya está vieillita, tengo que cambiarla. Vamos a ver. Ok, aquí abajo dice Begin Ordinary Now. Este es el certificado que les van a mandar a ustedes. Entonces, vean acá, se van ahí y aquí van a poner su información. Ahí van a poner el nombre, el email, el estado. Van a escoger un password y de ahí le dan Summent Ordinary Request. Una vez que le dan ahí, ahí les va a aparecer para ustedes pagar. Ustedes tienen que pagar como 40 dólares para que esto le manden el certificado. Con el certificado lo que va a venir es, por ejemplo, este librito que les mandan. Este librito. Mandan este libro, ahí es donde está todo lo que ustedes deben saber sobre bodas. Pero está en inglés, obviamente. Entonces, no sé qué tanto nos pueda funcionar en español, pero pues eso le mandan. Y le mandan su tarjeta. Le mandan su tarjeta donde está su nombre y que dice que ustedes están certificados por ellos. Y también les mandan el certificado con su nombre y todo para que ustedes lo puedan poner en un cuadro y todo eso. Ahora, ellos venden muchas cosas aquí. Ellos venden todo, cosas de iglesia y todo. También para leer sobre la ley. Aquí está sobre la ley. Aquí pueden leer todo sobre la ley de cómo cazar personas en su estado. Y acá está el mapa. Vean el mapa. Supuestamente en todos estos estados es válido este certificado. Vamos a ver, por ejemplo, vamos aquí a ver. Dice selecciones o estado. Por ejemplo, en la Florida. Vamos a ver qué dice sobre la Florida. Ok, según en la Florida, con esto es suficiente. Aunque en la Florida yo sé que solo con ser notario público tú puedes cazar personas. Entonces, acá buscan ustedes el estado de donde ustedes son. Y verifican si pueden o no pueden con este certificado. Aquí están todos, todos los estados. Si con este certificado ustedes pueden o no pueden cazar personas. Así que en mi estado esto es válido. Y simplemente tienen que esperar que les llegue esto. Ya ustedes pueden cazar personas. Pero como ya les dije al principio, ustedes deben de asegurarse que en su estado es válido. También les van a mandar algunos ejemplos de certificados de matrimonio que ustedes pueden dar a los novios. Uno como este. Les mando, esta es una copia que yo saqué. Ustedes pueden sacarle copia. Pueden comprar este papel y sacarle copia. Y simplemente usar la copia. Pero la verdad es que a mí no me, no sé, no me funcionó. No me gustó como quedaba la copia. Entonces, lo que hice es que mandé a pedir un, este, unos en Amazon. Mandé a ordenar estos en Amazon. Miren acá, tengo un paquete. Estos están bien bonitos. Están bien bonitos. Y son, me costó, esto me costó como 20 dólares. Me costó como 20 dólares y trae como 50, si no estoy equivocado. Ya no recuerdo cuántos, cuántos decía ahí. Pero estos son bien bonitos y están bastante originales. Esto es opcional, pero a mí me gusta dártelos a los novios para que tengan algo bonito. Lo cual puedan poner en un cuadro. También ellos les mandan un gafete. Que ustedes ese gafete se lo ponen cuando ustedes van a realizar una boda para identificarse como ministro. Algo bien importante. A mí, cuando yo voy a realizar una boda, no sé por qué, pero la gente asume que soy abogada. Unos me dicen notaria. Bueno, el notaria tiene razón porque sí soy notaria. Algunos me han llegado a decir que soy jueza. Imagínense ustedes, yo una jueza. Pero yo siempre digo, no, yo soy ministro autorizado. Para que no vayan a ver confusiones que digan, ah, esta es la jueza. Dijo que era jueza, dijo que era abogada. No, yo digo, oh, no, yo soy ministro autorizado. Entonces, ustedes también asegúrense de llamarse por lo que son y no vayan a ver confusiones después. Pero bueno, espero que les haya sido de utilidad. Espero que ustedes puedan hacer esto. Esto, la verdad, que es muy bonito. Es muy bueno. Esto se puede hacer como part time, como a medio tiempo, porque lo pueden hacer los fines de semana. Sobre todo en verano, es cuando más bodas hay. Gracias a Dios, yo he tenido varias bodas este verano y me ha ido un poquito bien con eso. Eso es como un dinero extra también por ahí. Así que espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, regaladme.